Yo voy a porque la ratita está durmiendo Miren Bueno, ahora que nos atamos con un nuevo long play Ahora es un long play porque los juegos van a ser largos sin edición Y bueno, vamos a ver como me revientan el orto Y yo también como reviento algunos ortos Porque normalmente me revientan a mi que yo reviento a ellos El próximo, el juego anterior fue con El guerrero, la troja con los puños, aunque sea un toque Un ratitín Y comenzar Y creo que tiene el volumen muy alto Voy a bajar un poquito más Ahora un poquito para no me fix Ahora sí El video pasado no se escuchó mucho Por eso he tenido problemitas Estoy configurándolo poco a poco Y la rata no quiere participar porque lo pague en un video Así que ya lo han visto ustedes Bueno, la rata se me ha puesto rebelde últimamente Ya, ya, poco a poco Poco a poco Poco a poco, como congela Cogela con la mirada Tiene poderes psíquicos Lo que no me gusta es el juego Que está lleno mucho químico últimamente ¿Qué pasa con el juego? Yo sé que el juego es una mierda pero Long play Ya no va a ser legs play Si no long play Porque los juegos van a ser de media hora Cuarenta minutos Hasta de una hora de repente Si es que tengo ganas Y como está en época navideña Exacto Yo tengo el muñeco nieve pero el dorado Alimentablemente no lo puedo usar Y murió Murió, creo que le metió un ataque psíquico Bueno, murió Ahora me matan a mí Me matan a mí Ahora de repente Le hice labios El es El es El es Sí De repente me matan a mí Me matan a mí Si está un poquito ¿Se la quedan ya? ¿Me quiere botar? Al maguito me lo puedo bailar A ver Muere maguito Soy un papi con los puños No hay nada que hacer Toma Toma Candy Toma Candy Ay, ay, ay Puchillo Qué güeyberto Qué güeyberto Vamos, dale, dale Última No No, no, no Última No Bien, carajo Bien, bien Bien Carajo Como estamos ganando Es buena Buena pinta Se puede decir No crías Pisa, pisa, pisa Antonio Yo no me llamo Antonio And we show you a merry Christmas We, we show you a merry Christmas Uy, una ninja Estas ninja Somos, mira, ninja No Estas moraditas ¿Por qué? Porque me estás botando respeto ¡Puera, no! No, no ¡Pu, pu, pu, pu! Lo hice flotar Ay, carajo Teniendo que no gole Mierda Uy No se entiende su método de juego Era Toma, toma Ve No se entiende No se entiende lo que Chis hace Ay, para ¡Au, au, 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 aaaah! ¡Dolta! ¡Sergi no quiere salir, carajo! Cabrilla Uy, que cabrera ¡Bota esa huevona! ¡Bótala! 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 ¿Qué esperas? Aquí, corre, corre Ah, esperas ¡Bótala! ¡Ah! Más el correr Cuando las huevas Nos pierden Nos pierden como herkes Como Colón Con el último Tragoy Uy, uy, uy Sacacita ¿Qué es la construcción? ¿Qué es la construcción? ¿Qué es la construcción? ¡Pégale! ¿Qué es la construcción? Eso lo jode, lo jode Lo jodí, lo jodí bien al Al acero ¡Ja! ¡Oye, pero este di! ¡Muere! 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 Creo que no jugará, a ver si no hace más pro ¡Ah, wey! ¡Uy! ¡Casito me sale, casito! Quería hacer si me salía Hoy es tu cumpleaños Bienvenido para ahí ¡No te metas de imbécil, se te mató! ¡Última! ¡Toma! ¡Precisa, precisa! Bien con el ajá, cual da Diez me digas de internet, diez me digas de internet Y cagaste rápido con eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nice, nice! Rezo los puños, rezo los puños en el lor... No se sacó mujer a스킬 ¡Socisto es un reto que se sienta que hiciera en este episodio! ¡No se sacó una época en este episodio! ¡No! ¡U Libro! ¡You mi me delido! ¡No! ¡Bus! ¡No! ¡No! Que mierda hacen Uy, ya lo queman por idiota Lo queman a mi compañero Ah, le metió bien, 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 bien jugado Lo quemaron de la mente Lo queman, tiene para quemarlo hace rato Eh, lol Ah, se desesperó La lanza se desesperó Mañana Uy, ya lo mató en la chat Mañana comenzó Mañana, no, pasó mañana Porque voy a subir videos interiarios de Anundia Pasó mañana voy a jugar con el mago O con la Belis No sé ustedes que me recomiendan Por favor, en el caja de comentarios Decíquenmelo ¡Deciclo! Me agarra con lager, dice Acababa esta hueón No hay lag En la sala no tiene nada Con la esquina y te lo voy a dar Pero si no está en lag la sala Lo voy a matar a mi compañero Ay, aquí voy a jugar con él ¿Qué fue con el goles? Ahí se me ha pasado a mí también lo mismo Que ya estoy para Y me mata Y me agarra el golpe A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo Chiru Muerto Ve que marica, weón Con una barra que cae Yeah, soy tan feliz Con los 20 puntos Mariquilla Maricucha, modo súper Estoy con la Peririta Peririta, está No, quiero una sala así No tan lag, pues Como esta A ver, son tres 50 megas por la hueva No, 50 megas no 10 megas 10 megas de internet por la hueva Igual para las Estas por un mezo Ah, amigos Todavía tengo que ir a trabajar hasta el 23 El 23 termina mi trabajo Hasta el 30 de diciembre Porque vuelvo a entrar nuevamente Y el año nuevo voy a pasar trabajando Así que No sé si habrá vida ese día Esperemos que sí Esperemos que sí Organizarme bien Y espero que sí ¿Cómo es tres contra dos? No te cargas Uy, uy, uy Le agarró la patita Eh Pero ahí no es Ah, no, sí, sí Tú goles Oh, yes Tú con El maguito Mare El maguito Talag Talag el maguito Ja, ja, ja Vamos a ir Última de la No Pues parece que ya le han arreglado a esa parte Parece que le hubieran arreglado Pero voy a salirme porque la verdad que el mago El otro mago es Talag Y no va a poder Voy a demostrar todos mis juegos Chichaco Voy a con el bananero Creo que esta salacita No importa ni todo La pregunta será del millón ¿Cuándo la duelista va a ser mejorada? ¿Cómo será su mejoramiento? ¿Pensará, puta, una pistola ahí? BBG se llama En inglés BBG Toma, guillo, soy Cabrejo Amigo, te violaron Ah, te tiene tres quim ¿Por qué te quejas? Y se fue mi compa Dijo, Ant Y se fue Uy, que lag No seas pendejo, pero No seas pendejo, pero Oh, que esa mierda Uh, que buena Ah, hasta huevos me salgo Que cabrón Bótalo, por favor Baaat No se puede tirar Que cama Icarica Bótalo, bótalo Bótalo, bótalo Bien, bóta Esa mierda Este rato Bótalo, bótalo Bótalo, bótalo Bótalo, bótalo Todo el mundo Todo el mundo tiene nada más 20 Con extracción cualquiera puede tener cosas más Pero como yo no juego No tengo nada más 20 Si no, si tengo Pero muy pocajones Como que joden Este es un balbón Oigo que estamos a hacer No Ahora sí Puta, para que no entre Puede ser, puede ser, puede ser Espera, espera, espera No te me exiten No te me exiten No te me exiten Ve, mon ¿Qué, mon? Vájita, quita el ladro Caballito, caballito Caballito, caballito 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 Ve, estoy en el piso Toma Y entró ese mago y la red Ay, se me va a quitar duro Ay, mi compa no ayuda Y yo también te he talado Esa en este mapa Otra salita A esta no Reclávele Si cree que A esta puede ser A la, 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 la La, 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 la Eres tan, tan, plan Ration de mierda Vas a desaparecer Un día ya verás Sí Igual que Operación 7 Que va a desaparecer Muy pronto A mando de Roche Ya lo vi Suscríbete de un mono Muy lejano Diciendo Eh, así tipo R2, D2 No sé cómo se llama el juego Como Caballito Online Como Micro Balls Como hasta Con propio rumbo de desarrollo Son unas mierdas La verdad que Administraba Pero debemos admitir Que el GmShame Si me van a hacer Eso es lo único bueno Que ocurre Es tratar de son Pajeros Para meter en el GmShame Como máquina sexual Igual que yo Sí, sí Ah, Pulpín Le hijo Huevón Le hijo Pulpín Ve El, elito Eres estúpido Bueno, sí Pero no te voy a ir No, pues Apenas Compa, compañero Eres un idiota Ayuda 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 Huavón Ves a mi pollo Y yo te mero está metido solo Tú más ionifinita Espérate, espérate Tranquil Ah, me mataron a mi Dragostelo Ah, y esto solamente hace su El especial nomás Bien, 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 bien Y tiradón, porque no sé qué estoy haciendo Ah, maricón Ok Así te pongo todo el mismo Toda que los que tengan un disparo por atrás Oh, y explotan Soy pro, hijo de mí, me da igual A la vez No, 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 Dios, no sé si será pro, pero Son iniciales ustedes Bueno, son el es pro, ya Yo te espero acá Acá va, acá va, acá va Ándate pro, acá está tu pro Espérame acá, él, él, acá Eran, acá Eh, bro Oh, no seas pinche No seas pinche, pendejo No seas pinche, pendejo Que la, huevón Ay, esto es complejo Ay, carajo Ala, qué tal pro, huevón Qué tal pro Tranquilo, huevón Quítale, quiere ese otro mapa Otra mapita Yo quiero otra mapita, lo puedo callar Puta madre No sé si le habrá quitado el Ya, 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 ya Está ahí, está ahí Qué se puede hacer Qué se puede hacer El cristal ahorita está jugando Con la melgarita Me da igual Se trata que se mata Antes que se mete en disparos Pero, bien, me da igual Si me quiere, me quiere Me quiere, me quiere Me quiere, me quiere Me quiere dejarlo Callos a mí Ah, ah, ya Me voy con crías Déjalo, pelpa Con crías Me quiere ganar con crías Eh, al pinche Esa Maricón de mierda Me juega Qué se Ya juega, sí Yo acá juegas Arañas Venga, amigo Venga, arañas Espérate, espérate No te desesperes Amigo No te desesperes Ay Sí lo mato, sí lo mato, sí lo mato, sí lo mato Sí lo mato, sí lo mato Confíenme, 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 confíenme Ah Ah, tengo que hacer eso No más, caballero Bueno, hizo también la mariconada Del escape también, pues Compañe, es una casa A ver ¿Qué lo bota? Ay, me dio calambre el pie Tanare, si no me da, huevón Si no me está dando, huevón Putazo Eh, se fue el cabo Se fue el maricón Me da hasta sacos Oye, más, huevo Mi furio va a ser contra ti con chaturera Luego viene tirando al guerrero Toma, mierda No mamadito, muere, ya muere, ya muere Lleva mucha violación No, no, no No me gusta la sala ya Estaba vaca más el otro Acá está, no, este no es el otro Estaba mal Ese hora estaba vaca la sala Tío La cagué, huevón Ah, bueno, ya fue todo Mira, vaca Le bajó su MS de 4.000 La cincuenta El poder de la O el poder de la Hermano Vamos a ver Puta, puro king Y pro king No 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 ¿Qué haces mi compañero? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Va a dar vueltita? ¿Va a dar vueltita? ¿Te dije que iba a dar vueltita? Lol Jejeje Lol Te dije ¿Va a dar vueltita? Le dí a vuelta Ahí no hay experiencia Ah, no, pero la verdad No hay experiencia Porque no me inscribas No A vos Y me estaba liéndole a la cana Malicia Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, él también explota. Él también explota como yo. ¡Está mal, eh! ¡Puta, le di, huevón! ¡Está mal! Ya, mierda. ¡Oquelá! ¡Ah! ¡Que la, huevón! ¡Tamares! ¡Que la, huevón! ¡Me congeló por las huevas y me mató! ¡No! ¡Y eso, puta! ¡Oh, Goku! Hay que desesperarse mucho. Hay que desesperarse mucho. Hay que desesperarse mucho, hay que desesperarse mucho. Tranquilis, tranquilo, no, tranquilo. Vamos, vamos a estar cerca la Navidad. Y Racky nos regala. Puras porquerías. Le metieron la... ¿Saben qué? Ya le metieron a mi compañero. Necesitan entre dos más tarde. X, T, DX. Versus. El otro. Achorado. Versus. Chori. Ay, ay, ay. Me llevo al espacio. Me llevo al espacio. Vamos a pasar un poquito. 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 Ojalá que me salga. Última de... Go! Uy, uy, se cayó. No, la cagué. Ah. Hasta que vamos, hasta que vamos. Uy, ni está muy bien. Estás curada, ni está más curada. Bueno, 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 se ganó. Me metió un ataque down. Y se ganó. Se ganó, se ganó. Ah, se acabó la sala Ya, dale, dale Now we're ready Ahora regresas A invocar El soy, el prohibido Ah, mierda, ya te cabreaste Raquetera Esta no es si mete chaira Vamos a ver, mete chaira Vamos a ver Uh, uh, uh Ahora comienzo por rindo No, esta se la va a comer, ah No, digo que la niña se la va a comer Ay, eso Ah, verdad, tiene la ropa que explota Porque la Golden King No Lol Lol, campeonando Long play, long play Dale, dale Encargamos yo, le meto Lo que quiero Es bueno que la La ventaja de Yo Enfrentarme una lanza Es que la lanza es un poco lenta No siempre la me en la misma La misma hueva que pasa Puta madre Si vas a jugarme así Puta que pendejo Ah, por qué Por qué Tony Bájeme ese Tony Dice Tony dice Este si se ve un árbol Morado Me escucha a tu máquina Acá te meto, acá te mato Yo te voy a matar acá Te meto a esta mierda Ya, muy bien Comenzamos bien Comenzamos bien Puta, era para agarrar algo Puta madre Esa no me la parvenía Ya, concha No seas malo Que tío Puta madre Ay, huevón No joda Joda Joda, huevón No joda, huevón Cállate, chate una Espera, mira Raticamente me conozco el culo Casi Dijiste Animal Ah, me agarró ventaja Este huevón Tomar Eso no lo sabe hacer Eso no lo sabe hacer Ah, me agarró Aprender Y me atago ¿Qué haces Lechero? Ya, porera Todo tiene más 20 Ahora Agarran una extracción Y ata todo 20 No, no debería ser así Lo juego Va a votar Perdi 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 Agarró la puntita El piecito Ah, bien, bien Ah, siempre me hace la mía Siempre me hace la misma Carajo Carajo Toma 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 Toma, Candy Uff Estaba tenso Estaba tenso Estaba tenso Estaba tenso Esa niña corre como Mierda Veamos ¿Qué? Ya, ya, ya Ya Últala Últala Ahí, bien, bien, bien No, bien, bien Si, 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 bien Sabes Sapi Sapi Yo también quedo Con mi niña Mi niña también Está rechón Igual que ella Uy Puta madre Toma Toma No jodas Lady, Lady No jodas Maldito cabrón Weón Uff Fue nomás que se muere un poquito Muere 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 Eh Eh, eh Soy profe Soy profe Tengo que recuperar El dedo Que me falta Esta Porque De cuando De cuando no haya caña Mira Ey, ey Es infinita Pe Toma Es infinita Esto me hace pronto La mierda Ya Está medio Medio Azul Puta madre No seas No seas Pendejo No seas Pendejo Ahorita miña muere Ya Te jodiste No seas Pendejo De la gente Es el A propósito Maldito No seas Penda Mare Que late La gente Se la fue a propósito Ese huevón Mare Se la fue a propósito Maldita Sea Delito Todos los juegos Veo un do delito Ha cambiado Otro con lanza Tres huevón Tres huevón Otro con gran Ittras huevón Tres huevón Tres huevón Tres huevón Total Tres huevón ¡Último! ¡Sí! Me están violando, mi compañero. Dame un poquito la... ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! ¡Toma, toma, toma! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Ay, ay, ay! Yo tengo 10 meas... meas de Internet. Y solamente estoy con el radar. Y de ahí, todo ese pez. Ojalá porno. Entonces no tiene 30 meas. No se aplora. ¡Esa! ¡Esa hueva! ¡Nomás saben hacer todos los lanzadores y las recunches! ¡Esa hueva! ¡Esa nomás saben hacer esa lanza de mierda, bro! ¡Hala! ¡45 minutos humanos! ¡Qué vicio! Pega duro, ese feliz no es, Blader, Blader, oye, vale Blader, muerta Blader, también hablaron a la Blader, dale, Spirit, dale, dale, se ve emocionante, se ve emocionante se ve emocionante, habla bien, me están cobrando, donde están, vengan para acá, vamos a buscar, las espera del dragón, a mí se hizo huevada, no, mal que, toma, ah, por la hueva, ay, esa es la mierda, chiquito, eh, oh, no me jodas, juego de mierda, uy, la gran puta, puta madre, juego de mierda, uy, ahora sí, ahora sí, ya, ese guano va a tener que ganarlo, va a tener que romperlo cada momento, algún momento, ya, vamos a jugar, ya, 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 Toma, mierda, por qué chucha, regreso, ne, muere, muere, espi, don espi, ah, no sé jugar, no, no sé por la velocidad, no, no sé jugar, no sé jugar, no sé jugar, me pensé que iba a llevarme un, una mejor impresión, pero, creo que pega solamente por pegar, la cagué, la cagué, la cagué, no sé, pero, qué tanto rango, qué, 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 no es porque lo vete, nena, nena, nena nena no, 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 no borran no borran la puerta izquierda malito lacero raquetero uy, uy, pero me fui pa' delante se me esta tomando la batería, el seeeeeee malito bajero que carajo huevon uff venga, al piso, al piso mira que la... jajajajajaja me puse que levantes con su lapiz vayanse a la mierda huevon chiquito ah, con esa huevon ja, ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja, ja uff 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 a esta gente venga, venga venga, coche venga, porca no, no, no no sale el escape ¡Va, aaa! Oh, ya, desculpa, desculpa ¡Lobotaro! ¡Lobotaro! a ver, vamos a con, pero que sucede acá ¿Quién está tiene esta historia? que leche era ay ay que fue marquero marquero puta que lechera marquero que lechero oh no es que lechero que lechero ah 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 a a el medio delito así, Arnelian, Arnelian. ¡A la ye! ¡ye! ¡Ay, pero no me está! ¡Está mal! Esto es el baloncero, como obvio, el baloncero. ¡No jodas! ¡No le jodas! ¡Está mal de ámboles! ¡Mueve miércoles! ¡Mueve miércoles! ¡Y si! Acá las once rondas y yo me voy pa' la mierda. Yo me voy pa' la mierda. Ya creo que estoy jugando casi una hora. La verdad es que me ha gustado, me ha gustado este juego. Y bueno, solamente me queda alegración. ¡Ya comenzaron! ¡No! ¡No me ha jodas! ¡No me ha jodas! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¿Por qué me desespero jugando? Tranquila, 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 Kiru Ah, ya pa' allá Uf, menos que me agarró ¡Pikapi! Al fin Al fin ¡Pikapi! ¿Pikache? Ah, la que quiere que lleve a la rosa en la boda Mucho jiste comes poise Ahora bien ¿Me hice el pollo a mí? El pollito ¿Ves? Él salta, yo no puedo saltar cuando me congela ¡Ve, vero! ¡Puncha de su madre! Yo no puedo saltar hoy Yo no le puedo saltar Venga con la espinita, ah, ya Concha, comete acá, te va ¿Ves? ¡Me da el pin! ¡Me da el pincho, huevón! ¡Mario! ¡Cagada de mierda, huevón! Estás pendejo, peor Al mago le rompieron el orto Y ahora sí está, huevo No hay más huevón que me está haciendo ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Pepe, ¿qué te haces escapar? ¿Qué te haces escapar? ¿Qué te haces escapar? Mátalo, mago Mátalo, mago Mátalo, por favor Yo sé lo que tú puedes ¡Póca, no, tiña! ¡Póca, no, tiña! ¡Uy! Le metieron su jugo, apretón ¡Ay, qué rico! Este video está grabando el día 18 Pero va a salir 19 En la noche ¡Muera, paguito! ¡Paguito! No sé por qué le agarra la niña Porque la niña explota Pero se lo ganó Murió Murió Murió, murió ¡Uf! Es la última ronda Pierdo, gano ¡Uy, qué rico! Me da por atrás Pierdo, gano Ya, vamos a tocarlo Con la mejor gana del mundo ¡No, no, no! Perleus, Maximus Perleus! ¡Este me va a cagar Me va a cagar un poquitito Me va a cagar un poquitito Ah, ya, menos mal Estamos por el gole Estamos por el gole La cagué, la cagué Puta, la cagué peor Bien, bueno, la cagué Oye La cagué Me acercó Ya, ya, señores Una hora Una hora Y marca Bueno, marca una hora La grabación Espero que les haya gustado Compañeras, amigos Todos Y regresamos El día Estamos 18 Y sin el 21 Tiene un otro video Y para decirle que Este es Navidad Pase con su familia Y no toman mucho Porque yo no puedo tomar Así que si no puedo tomar Yo no me va a tomar nadie No, mentira Espero que les haya gustado el video Y muchas gracias por seguirme Y esperarte Chao La rata Pronto De estar pronto Prontico Prontico Nos vemos Chao Ahora sí Chao Chao